Presencia Garífuna en Honduras, más de 219 años de historia. El plátano verde junto al plátano maduro y la sal son machucados con un pilón en el mortero para extraer una delicia culinaria que nos ofrece el menú de la negritud hondureña. Los 219 años de presencia Garífuna en el país se dejan sentir en el bazar de los sábados en Expocentro, en donde el paladar puede hacer un viaje gastronómico con la deliciosa sopa de caracol, la espectacular machuca y el pan de coco, más otras maravillas, se comen con el mayor de los placeres. Lo mismo con el gifiti embotellado, que se utiliza para sacar algunos demoníacos seres del cuerpo porque en ciertas dosis es medicinal, según estos productores. La cultura Garífuna representa hermosas páginas de nuestra historia, todas escritas en tinta negra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!